¡Bienvenidos nómadas! En este vídeo veremos que lo que no te mata te hace más fuerte. Bueno, pues ya hemos visto que el entrenamiento es un proceso, así que habrá que ver en qué consiste esto del entrenamiento. El entrenamiento consiste en agredir al cuerpo para que estés adapte. Y no es del todo una broma. Entonces me estás diciendo que NO PAIN NO GAIN NO PAIN NO GAIN. No, tranquilo Jackie, no. Los años 80 pasaron, dejaron buena música y poco más. El rollito este de la masculinidad tóxica ha pasado a la historia. El NO PAIN NO GAIN ha sido una mala interpretación del síndrome general de adaptación o síndrome de sobrecompensación. Si tu entrenador te dice que te tiene que doler, denúnciale. Los únicos que trabajan a veces con dolor son médicos y fisioterapeutas. Nosotros, entrenadores, ni trabajamos con dolor ni mucho menos lo provocamos. En el entrenamiento tiene que haber esfuerzo. Que en algunos entrenamientos, en algunos entrenamientos concretos, puede confundirse con cierto sufrimiento. Pero es un sufrimiento no doloroso. Cualquier cosa más allá no es normal. Entonces, ¿por qué dices que entrenar trata de agredir al organismo? Hagamos un poco de historia. Hans Seile, según la fuente, porque hay confusión en este nombre, creo que luego desvelaremos el porqué. Era un fisiólogo en los años 30 y fue muy prolífico durante muchos años, pero en el año 36 concretamente inventó una palabra muy interesante. El estrés. Observó que los pacientes enfermos tenían en común una serie de síntomas durante lo que se llamó fase de alarma. Unas síntomas, pues estar enfermo. Los típicos síntomas de estar enfermo. Que luego se recuperaban y, habitualmente, lograban una adaptación. Una adaptación y luego no enfermaban tan a menudo. La anécdota, nota cultural, anécdota. La anécdota es que él, Hans Seile o Seile, era austrohúngaro en los años 30. Se mudó a Canadá, donde no conocían el inglés, no lo dominaba mucho. Yo creo que de ahí viene que no sepamos, bueno, que en algunas fuentes aparecen como Seile y en otras como Seile. En Canadá es donde hizo sus investigaciones, entre ellas su tesis. Sus compañeros de piso, con los que hablaba, que también hacían investigaciones, eran físicos y ingenieros. No lo sé. Físicos o ingenieros. Y constantemente estaban hablando de tensiones, de cargas de esfuerzos, de strains. Strain significa tensión, carga, esfuerzo. Que sufrieron las estructuras y los efectos que los strains tenían sobre esas estructuras. Seile, o Seile, según la fuente, observó y les dijo, ah, mira, en los organismos vivos pasa algo parecido, ¿sí? Y adoptó ese concepto para poder explicar el proceso o síndrome de adaptación. Pero usó la palabra stress en lugar de strains, ya que su inglés, como he dicho, era deficiente. Tras la lectura de su tesis, la comunidad científica le felicitó por la creación del concepto stress. Y él confesó que creía que estaba refiriéndose a los strains que hablaban siempre esos compañeros. Esas cargas, ¿sí? Esos esfuerzos, esas tensiones. Intentó rectificar o preguntó para poder rectificar el nombre y sustituir stress por strains, pero le dijeron que no, que el nombre tenía mucho gancho y que encima había, bueno, pues había creado un concepto en sí y se quedó en stress. Y ese es el origen del stress, que en realidad pretendía ser o era originalmente el concepto físico de strain, esfuerzo, tensión o carga. Así pues, el síndrome general de adaptación, el SGA, nos dice que un organismo se adapta cuando tras la aplicación de un estrés, ¿sí? La aplicación de una carga, la aplicación de una dosis, como algunos quieren llamarle, se produce un periodo de desequilibrio, se produce una fatiga, se produce un desequilibrio de esta homeostasis, el estado de equilibrio se llama homeostasis, se produce esta caída, un estado de alarma y que luego se va recuperando. Pero no se recupera sólo hasta el estado de equilibrio, hasta la homeostasis, sino que se adapta sobrecompensando, para que en un futuro, si vuelven a ver esos agentes estresantes, no provoquen los mismos desequilibrios. Es decir, hacemos una sobrecompensación. Lo que no te mata, te hace más fuerte. Esa sobrecompensación no dura para siempre. Y el organismo, si no vuelve a someterse a esas cargas, tenderá a volver al estado inicial. Hay muchos matices, pero más o menos funciona así. ¿Entonces siempre es así? No. Aquí vemos tres ejemplos, ¿sí? Tres ejemplos con tres magnitudes de carga distintas en tres colores. En amarillo, en verde y en rojo. Si aplicamos una carga insuficiente, pues es tan pequeña que no llega a comprometer al organismo y, por tanto, no genera adaptación. Si aplicamos una carga adecuada, una carga eficaz, una carga óptima, ¿sí? La verde, sí que generará un desequilibrio. El cuerpo se verá obligado a defenderse y, por tanto, generará adaptación, generará ese proceso de sobrecompensación. En cambio, si aplicamos una carga excesiva, en rojo, ¿sí? Pues no llegará incluso ni a haber sobrecompensación porque el organismo, en su defensa, tendrá que comprometerse demasiado, ¿sí? Entonces lo estás comprometiendo e incluso puede ser lesivo, ¿sí? Puede ser lesivo o puede generar algunos procesos indeseados. El entrenamiento, el ejercicio, funciona de una manera muy parecida a una vacuna, en realidad, ¿sí? Aplicamos una agresión controlada a nuestro organismo y éste se adapta para tolerar ese tipo de agresiones en el futuro. Pero esa agresión tiene que ser suficiente para generar un estímulo de adaptación, pero no demasiado grande para no provocar daños y o monopolizar los mecanismos de defensa para su recuperación. Es decir, en lugar de decir lo que no te mata te hace más fuerte, es más bien lo que provoca una agresión suficiente, pero no demasiado grande, provoca adaptación y, por tanto, provoca sobrecompensación. Y ahí está el quit de la cuestión, la magnitud adecuada de dicha carga, la dosis o el esfuerzo justo para que sea suficiente, pero no excesivo. Si se hace bien, si se hace bien, la idea es que van a haber sobrecompensaciones, un proceso de sobrecompensación. Lo más habitual, o el de libro, por así decirlo, es el mecanismo de sobrecompensación sucesiva. Es decir, se aplican cargas óptimas, en verde, y se dejan tiempos de recuperación óptimos. Tú aplicas una carga cuando estás en la cresta de la ola, ¿sí? Cuando estás en la cresta de la adaptación, de la sobrecompensación, y entonces vuelves a caer, pero vuelves a subir todavía más arriba. Y la tendencia es ascendente. Esto sí se hace bien. ¿Es la única manera de hacerlo? No. Habitualmente no dejamos tanto tiempo entre dos cargas, ¿sí? Sino que las vamos acumulando, las vamos como juntando, ¿sí? Juntas dos o tres, entrenas dos o tres días seguidos, y luego dejas un tiempo prudencial para que haya un efecto acumulado de sobrecompensación. ¿Sí? Es un mecanismo que es el más habitual, ¿sí? La gente no deja demasiado tiempo entre entreno y entreno, pero sí que es verdad que tampoco puedes entrenar todos los días, ¿sí? Sino que se van dejando recuperaciones activas, descansos completos, sesiones diferentes, ¿sí? Para que se puedan dar estas adaptaciones. Porque hay que recordar que la adaptación se produce entre entrenamiento y entrenamiento, no durante el entrenamiento. Más adelante, bastante más adelante, veremos que sí que durante el entrenamiento pasan algunas cosas, ¿sí? Pero a priori, las adaptaciones crónicas pasan entre entrenamientos durante el tiempo de descanso. Pero eso tiene un riesgo, ¿sí? Que si no sabes calcular cuándo tienes que hacer esos descansos y sigues aplicando cargas y vas acumulando fatiga, al final caes en zona roja, caes en sobreentrenamiento, ¿sí? En sobreentrenamiento, ¿sí? En este caso por falta de tiempo de descanso, ¿sí? ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Que hemos aplicado cargas buenas, en verde, pero con poco tiempo. Y hemos ido aplicando, aplicando, aplicando. Entonces la tendencia es descendente. Y ahí, pues, puedes incluso caer enfermo, ¿sí? Caer sin apatía, bueno, los mecanismos de sobreentrenamiento son varios. De hecho, hay como dos grandes tipos de sobreentrenamiento. Es algo un poco más técnico que lo dejaremos para otro vídeo. Pero sí que la acumulación, demasiada acumulación, pues sí que podrías incluso ir a peor, ¿sí? Entonces rendirás menos. Esto, antiguamente, pasaba muchísimo, ¿sí? Porque había la tendencia esta de los 80 de no pain no gain, y si un atleta no estaba mejorando, se interpretaba que estaba entrenando demasiado poco. Y lo que estaba pasando ahí es que se estaba sobreentrenando. Y encima le hacían entrenar más, ¿sí? Aumentaban la carga o aumentaban frecuencia, ¿sí? Lo cual todavía iba peor. Y ese atleta todavía rendía peor. Entonces hay que descansar. ¿Es la única manera de sobreentrenarse? No. Hay otra manera que es que en este caso, por ejemplo, aquí tenemos tiempos de descanso correctos, pero con cargas demasiado grandes, cargas excesivas. Eso también puede provocar el mecanismo de sobreentrenamiento. Hay que ajustar bien la carga y ajustar bien el tiempo de descanso. Hay más vida. O sea, no solo podemos subir o bajar, ¿sí? También podemos estancarnos, ¿sí? También podemos mantener. ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Pues aquí ha habido un estancamiento. ¿Y por qué ha habido ese estancamiento? Pues porque ha habido demasiado tiempo de recuperación. Hemos aplicado cargas correctas, cargas en verde, por así decirlo, magnitudes de la carga correctas, pero hemos dejado demasiado tiempo entre ellas. Pues yo qué sé, dos semanas, ¿no? Entreno hoy, entreno, no vuelvo a entrenar hasta dos semanas. Pues he perdido ese efecto de adaptación. He perdido la cresta de la ola, por así decirlo. Y me he esperado y cuando ya volví a estar abajo. Entonces no acabas de subir, no acabas de aprovechar de aprovechar ese efecto adaptativo, ese efecto de adaptación que, bueno, que como hemos dicho al principio, pues hay una tendencia a volver al estado de equilibrio, a volver a la homeostasis inicial. Pues este es un clásico estancamiento por exceso de tiempo entre sesiones, exceso de tiempo de recuperación. Pero hay más tipos de estancamiento. Bueno, todo eso se puede combinar, ¿eh? Pero hay otro tipo de estancamiento que sería, sí, respetando los tiempos correctamente, pero aplicando dosis, cargas, tensiones, estreses demasiado pequeños, ¿sí? Entonces te estancas por carga insuficiente. Es decir, por ejemplo, entrenas con tiempos correctos, cada dos días vas entrenando, pero aplicas demasiado poca carga, ¿sí? Esa demasiada poca carga no es estímulo suficiente como para generar ese estado de alarma y que hay una respuesta para generar sobrecompensación. Entonces no llegas a generar sobrecompensación. No llegas a mejorar el estado de rendimiento. Ojo, el estancamiento no es malo. El estancamiento es mantener, ¿sí? Al menos no vas para abajo. No vas para arriba, pero tampoco vas para abajo. Nos mantiene y además provoca gasto energético. O sea, que vayamos al gimnasio cada dos días a hacer la misma clase y no mejoremos, no hay mejora. Por lo tanto, no hay proceso de entrenamiento, pero no hay desmejora. Por lo tanto, bueno, pues al menos nos perdemos. Y encima cada sesión de entrenamiento hay consumo energético. Y eso es interesante. Pero entrenar no va solo de gastar energía. De hecho, entrenar no va de gastar energía. Esto es un peaje que hay que apagar, ¿sí? Entrenar va de mejorar. Entrenar va de lograr objetivos de mejora. Gastar energía, aunque muchas actividades se anuncian, ¿no? Como en esta actividad perderás 800 calorías. En esta actividad perderás no sé cuántas calorías. Pues bien, me parece bien, pero entrenar no va solo de eso, ¿sí? No va solo de esto. Repito, ¿eh? Al menos, aunque no haya mejora, no hay desmejora. Porque en el fondo, el que no entrena, se desentrena. Y eso, a partir de ahora, me lo vais a escuchar muchísimo. Es mi frase insignia, por así decirlo. Al final, el secreto está en dos variables. La magnitud de la carga y el tiempo de descanso. El tiempo de recuperación entre esas cargas. La magnitud de la carga, dosis, esfuerzo, llámale como quieras. Parece fácil, porque realmente, como vemos este gráfico, pues podemos aplicar cargas. Yo lo he simplificado en tres colores. Luego veremos que es un poco más complejo, ¿vale? Pero una carga amarilla, verde, roja, pues van a provocar la verde, la que provoca adaptación. La roja, no. Es demasiado excesiva, por tanto, compromete al organismo. Y la amarilla, pues no llega a significar un compromiso y, por tanto, no genera adaptación. Y luego está el tiempo. Si cogemos y aplicamos cargas con demasiado poco tiempo, la tendencia será ir hacia abajo. Si luego hay un descanso aceptable, pues puedes acumular sobrecompensación. Si no es así, pues mal. Si aplicas cargas de entrenamiento cuando todavía no estás en la cresta de la ola, pues pasa lo mismo. Si aplicas cargas de entrenamiento cuando estás en la cresta de la ola, perfecto. Y si te esperas demasiado y has caído, como en este caso, ya estamos de caída, pues no generarás mejoras, ¿sí? Te quedarás ahí estancado. Parece fácil, pero en los cálculos de la magnitud de la carga no están, ni los tiempos de recuperación no están absolutamente resueltos. No tenemos el algoritmo para calcular esta magnitud de las cargas. Tenemos muchas propuestas, pero no tenemos la respuesta. Porque la carga es multifactorial y es compleja. De modo parecido, no sabemos exactamente cuánto tiempo de recuperación entre cargas necesitamos exactamente para cada tipo de trabajo. Tenemos tiempos aproximados. Para ese tipo de trabajo, pues 6 horas. Para ese tipo de trabajo, 48 horas. Sí, pero al depender de la individualidad y de los componentes multifactoriales que componen la carga, habrá muchos vídeos sobre esto, no tenemos aún una fórmula mágica. Cuando tengamos esa fórmula mágica, cuando tengamos esa respuesta, cuando tengamos un algoritmo, una máquina podrá diseñar entrenamientos óptimos. Pero de momento, entrenar es un arte. Es un arte fundamentado en disciplinas científicas, pero un arte al fin y al cabo. Y ya está. Resumen. El entrenamiento se basa en agreder al organismo para que genere mecanismos de defensa. Y que próximas agresiones similares no le generen un desequilibrio. Es un mecanismo de adaptación para llegar a un proceso de sobrecompensación. Serán muy importantes el concepto de magnitud de la carga, así como el tiempo de recuperación entre estas cargas. Y eso enlaza con el siguiente vídeo que tratará de los principios del entrenamiento, que deberían garantizar la adaptación mediante el control de dichas cargas y de la recuperación. Así que, si hacéis comentarios, os respondo. Y por Instagram estoy sacando cuestionarios para validar que realmente estáis atentos. Y si queréis estudiar, que sepáis que en cada descripción del vídeo estoy colocando el enlace en PDF de la presentación. Obviamente, no está mi explicación, pero está la presentación que hemos usado. Y recuerda, el que no entrena, se desentrena. Gracias. 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 Gracias.